Hola a todos, estoy aquí con el programa Giga Baloto y lo que vamos a hacer en este video es pedirle a la computadora que genere diferentes técnicas para ganar la lotería Baloto de Colombia. Para ello utilizaremos una función muy sencilla que se llama frecuencia por ubicación. Esta función nos dice cuántas veces ha salido una balota en su respectiva posición durante los últimos dos años. Digamos que es la función más sencilla y la que más personas utilizan. Simplemente es observar qué números están saliendo más y armar nuestra jugada ganadora con esos números. Imagínense a una persona que no quiere saber nada de ciclos, ni de ley del tercio, ni de consecutivos, pares, etc. Y que solamente quiere armar sus jugadas ganadoras utilizando la función frecuencia por ubicación. Bueno, eso mismo es lo que va a hacer la computadora. Va a jugar al baloto utilizando únicamente frecuencia por ubicación. Al final obtendremos unos resultados a partir del aprendizaje hecho por la computadora. Para que se den una idea, este procesamiento dura alrededor de 20 minutos, solamente analizando frecuencia por ubicación. En el futuro se espera combinar diferentes funciones, como por ejemplo frecuencia, ciclo, ley del tercio, por lo que el tiempo de procesamiento podrá tomarse una hora o más. Bien, vamos entonces a ver qué resultados obtuvo la computadora. Bueno, aquí surge una pregunta. ¿Es posible ganar el premio mayor del baloto utilizando solamente la función frecuencia por ubicación? La respuesta es sí. Y no solo eso, tendrás varias oportunidades de acertar. Aquí tenemos por ejemplo los aciertos hechos por la computadora durante los últimos 10 años. Como observamos, tenemos varios aciertos por año. Empezamos en el 2004, 2005, 2006. En el 2007 la computadora solamente obtuvo un acierto. 2008, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Observen que aquí aparece el año 2008. Esto es debido a que este mapa, que ahora lo explicaré, se repite tanto en el 2014 como en el 2008. Pero bueno, vamos a demostrar entonces que la computadora realmente acertó estos sorteos utilizando solamente frecuencia por ubicación. Para ello vamos a seleccionar cualquiera de estos sorteos. Por ejemplo, este del 3 de septiembre. Vamos a ir aquí a Gigabaloto. Como pueden observar, tenemos 1.405 sorteos. Vamos a ir entonces al 3 de septiembre. Estoy aquí en el historial de resultados. Aquí tenemos el 3 de septiembre. Voy a presionar aquí Enter para dejar una línea en blanco. Lo que va a suceder es que el programa va a cargar el historial hasta el día 30 de agosto. Voy a guardar el historial. E intentaremos llegar al sorteo del 3 de septiembre. Presiono reiniciar y ya tenemos ahora 1.395 sorteos. Voy a presionar historial de aciertos. Y como observamos, el historial va hasta el 30 de agosto del 2014. Bien, ¿qué significa este mapa? Bueno, la computadora nos lo ha hecho fácil porque nos está diciendo en qué segmento tengo que elegir los números. Por ejemplo, la A significa alto, la M medio y la B larga bajo. Entonces, vamos a frecuencia por ubicación. Por ejemplo, aquí en B1 tenemos 9 números. Lo que hace la computadora es dividirlos en 3. Los 3 primeros serán alto, los 3 del medio serán medio y los 3 últimos serán bajo. La computadora nos dice que el primer número tendrá que ser bajo. Así que simplemente voy a los 3 últimos y escogería un número que esté en esta sección. Así que el 6 es bajo. Para la siguiente posición nos dice que escojamos un número bajo. Así que estaría entre el 12, el 18 o el 14. En B3 nos está sugiriendo un número que esté medio. Así que estará entre el 21, el 18 y el 23. En B4 nos está sugiriendo un número alto. Es decir, entre el 29, el 30 o el 28. Escojeríamos el 29. En el quinto lugar nos está diciendo un número alto. Así que aquí tomaríamos el número 40. Y en B6 nos está sugiriendo un número alto. Es decir, entre el 43, el 44 o el 45. Veamos otro ejemplo. Primero de febrero del 2014. Voy a abrir el historial. Bien, aquí el programa nos está sugiriendo un número bajo para el primer número. Así que estaría entre el 6, el 8 y el 5. Tomamos el 5. En B2 nos está sugiriendo un número medio. Así que podrá estar entre el 17, el 16 o el 13. Voy a tomar el 17. En B3 tenemos un número medio. Así que puede estar entre el 19, el 23 o el 21. Tomamos el 21. Y en los restantes tomaremos números altos. Es decir, 30, 29 o 26. Vamos por el 29. En el B5 tendríamos 40, 39 o 34. Y en el B6 tendríamos el número 43. Como pueden ver, el mapa nos ha reducido a solamente 3 números por casilla. Nada mal, ¿eh? Ahora vamos a ver algunas técnicas que podrían repetirse en el futuro. Bien, aquí las he anotado. Son 12 mapas asociados a la técnica de la frecuencia. Vamos a observar de dónde vienen estos mapas que he anotado aquí. El primer mapa es BMAA. Observen que esta técnica se repitió en el 2014 dos veces. Esta técnica es muy interesante. Es la técnica simplemente de escoger los números que más están saliendo. Y observen que funcionó perfecto en el 2010. Este es otro patrón muy interesante. BMABAM. BMABAM. Aquí tenemos otra variante de las AS, pero iniciando con números en la mitad. Ha funcionado desde el 2005. Es un mapa que viene repitiéndose con relativa frecuencia. este es otro mapa muy interesante BBBM observen que el BBBM está desde el 2004, 2011, 2013 y con pequeñas variantes en la casilla B2 otro mapa también muy interesante y poco probable de escoger porque las cuatro primeras balotas son bajas y termina con balotas, yo diría, media-altas bien, este es de los mapas que más me han interesado M AMBA observen que AMBA se repite en la mayoría de casos y la M adelante siempre aparece está vigente desde el 2004 hay años que no aparece pero esta es una candidata para jugar en el 2015 muy, muy recomendado tenemos este otro mapa A AMAM también repitiéndose desde el 2006 BAMBM también muy interesante debido a que se repite 2007, 2010 en el 2013 y tal vez lo podamos volver a ver en el 2015 este es otro mapa que se repitió en el 2005, 2009, 2012 tal vez este para el 2014, 2015 es comenzar con un número de la mitad o medio y terminar con bajo, medio, medio este es otro mapa que se repite en el 2004, 2005, 2012 y bueno, podríamos tenerlo en consideración para los siguientes años AMBMA y por último un mapa que se repitió igual desde el 2004, 2010, 2012 y que esperamos ver en el 2014, 2015 BAAMA bueno, estos son los 12 mapas que encontré para la función frecuencia por ubicación como les digo, solamente es seleccionar uno de los mapas armar las jugadas siguiendo esas instrucciones y esperar a que se repita en un periodo de tiempo relativamente corto ¿cuál es la diferencia de esto a los vídeos que yo hacía anteriormente? bueno, la diferencia está en que cuando yo armaba una jugada ganadora no sabía si la técnica utilizada era exitosa aquí por lo menos ya sé que esas técnicas han funcionado en el pasado y que probablemente continuarán repitiéndose en el futuro bueno, espero les haya gustado el vídeo seguiremos buscando más mapas para otras funciones del gigabaloto y claro, de otras gigaloterías recuerden darle me gusta, suscribirse nos vemos en una próxima oportunidad chao